Y ahora vamos a ver la noche del marquesado mecánico. La noche simplemente consiste en rellenar el horario de órdenes robando una carta y colocándola en el espacio más a la derecha, o robando tantas cartas e irla colocando hacia la derecha hasta tener cinco cartas disponibles en el horario. ¿De acuerdo? Esta es la noche del marquesado mecánico.